Ahí estamos. Perfecto, creo que estamos ahora en vivo, estábamos tratando de salir, nos demoramos cinco minutos en salir, ahora ya estamos en vivo. Vamos, el día de hoy tenemos una excelente novedad, una excelente noticia, vamos a lanzar un curso internacional que la Fundación Neval, el día de hoy, va a compartir los detalles. Ustedes van a ver una agenda con todo lo que nosotros vamos a transmitir sobre los contenidos, la metodología, los costos y todos los detalles, tanto técnicos como a nivel de lo que se debe hacer para participar en este curso. Nosotros somos de la Fundación Neval, mi nombre es Sebastián Salgado, yo soy gerente de proyectos y nosotros implementamos el programa prenatal. El programa prenatal tiene cuatro estrategias principales, la primera es la formación, nosotros formamos a profesionales y a líderes comunitarios en prevención prenatal y postnatal de enfermedades y deficiencias. La segunda estrategia tiene que ver con la sensibilización a la población médica, nosotros sensibilitamos a hombres y mujeres en edad reproductiva con los mensajes claves de prevención. También nosotros trabajamos el tema de lo que tiene que ver con el posicionamiento de la temática, es decir, nosotros trabajamos para incidir en la agenda pública de los países, de los municipios, de las organizaciones con las cuales nosotros trabajamos los aspectos de prevención. Y como cuarta estrategia buscamos el tema de las alianzas, es clave que las alianzas para el desarrollo, que también es un ODS, de paso se ha dicho, sea parte de una de las estrategias que nosotros utilizamos para llegar a los territorios, para implementar todas estas acciones de prevención que incluyen hombres y mujeres en edad reproductiva e incluyen adolescentes. También nosotros abordamos el tema de prevención de embarazo en adolescente. Entonces, nosotros somos la Fundación de Val y estamos en cuatro países, Ecuador, Bolivia, Honduras y El Salvador. En Ecuador está la oficina regional, como muchos de ustedes nos conocen, hemos hecho algunos Facebook Lives últimamente, hemos tenido como alrededor de seis Facebook Lives y hoy día por primera vez hacemos un lanzamiento. Vamos a estar varias personas de la fundación, tanto de Ecuador, como ahora vamos a tener la suerte de tener a nuestro director de Bolivia, el doctor Elmer Vega, y a nuestro director de América Latina también que se estrena ahora en un live. Así que también por primera vez va a estar el director de América Latina el día de hoy compartiéndonos esta buena noticia. Entonces, no les aburro más, vamos directo a los contenidos, así que les paso con, vamos a empezar con Marco Bernoy, que nos va a contar un poco más sobre este curso internacional que tanta expectativa hemos tenido. Te doy el paso, Marco, para que tú les puedas contar un poco más a todos sobre esta buena noticia. Muy bien, muchas gracias, Sebastián, y buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando, ¿no? En verdad es un honor y un gusto enorme poder introducir, digamos, este curso internacional que nosotros hemos estado preparando ya los últimos meses, ¿no? Y por fin, hoy día, se ha hecho realidad, ¿no? Entonces, ya presentamos diferentes elementos, por supuesto, del curso, pero yo quiero empezar un poquito explicando el contexto. También ubicarnos un poquito dónde estamos, ¿no? En el transcurso, en el desarrollo de la pandemia. Y también un poquito explicar por qué nosotros estamos lanzando este curso en este mismo momento, ¿no? Entonces, como primer paso, me parece que es muy, muy adecuado revisar algunas noticias, ¿no? Que han salido simplemente el último mes, y creo que esas noticias nos ayudan mucho a indicar, ¿no? La situación. Entonces, si vemos la primera noticia, creo que es primeramente una conclusión bastante interesante. La OMS solamente hace dos meses, dos semanas, indicó que había un récord de contagios al día. Entonces, parece que estamos saliendo de esta crisis porque nos estamos abriendo poco a poco, pero no olvidamos que la cantidad de contagios es todavía sumamente alto. Sigan, Marcelo. Bueno, la siguiente noticia tiene relación con esto. También la OMS, uno de los investigadores principales, declaró que el normal, digamos, como lo conocíamos antes del COVID, vamos a tener recién en el 2022, según ella, ¿no? Entonces, todo el próximo año vamos a estar en una situación bastante complicada, con mucho cuidado, y sobre todo también en relación a la salud materno-infantil, ¿no? Sí, siguiente noticia. Esto está en la declaración nuevamente de la OMS que no vamos a tener una vacuna bien testeada o bien segura antes del mediano del próximo año. Son todavía, entonces, ocho o nueve meses también. Siguiente, Marcelo. Lógicamente, este genera problemas de salud. Han indicado solamente en los Estados Unidos que se ha triplicado la prevalencia de depresión. Siguiente. También que el COVID no llega igual a todos los grupos, ¿no? Hay minorías donde los niños, en este caso, se ven más afectados, ¿no? Gente en situación de pobreza, por ejemplo, ¿no? Sigue, Marcelo. Y también en relación a la mujer embarazada, la OMS. Recientemente alertó que hay probabilidades que la mujer embarazada desarrolla un COVID, una enfermedad, gracias al COVID, mucho más grave, ¿no? Y este, en cambio, al inicio se pensaba que era igual. La mujer embarazada no tenía mayores complicaciones que la población por medio, ¿no? Ahorita están saliendo otras noticias, ¿no? Vinculado a estos afectos, tal vez, directos, también podemos indicar que existen afectos secundarios y, en general, los objetivos del desarrollo ni solamente van astancando, ¿no? Nosotros no cumplimos los objetivos que se planteó, pero más bien estamos regresando a la situación niveles de indicadores de hace 10 años, más o menos, ¿no? Aquí la noticia en relación a los niños, ¿no? La muerte infantil, ¿no? Que va creciendo, va crecer, según las estimaciones, con un 20-25%. Otro tema que me parece interesante que también encontré en las noticias en las últimas semanas, aquí hacen referencia a un estudio en 40 países, donde indican que los peligros de una próxima pandemia están vinculados a no dar los derechos de tierra a algunos grupos indígenas, porque ellos son importantes en mantener la biodiversidad y ese es un factor que disminuye tremendamente esta posibilidad. Y la última nota, tal vez desde mi punto de vista es súper interesante, Marcelo, siguiente. Entonces, hace creo que algunas dos o tres semanas salió esto, ¿no? Un estudio, un informe liderado por la política de Noruega, Brundtland, una persona bastante conocida en el mundo de salud y medio ambiente, ella declaró en este informe que solamente una inversión de 5 dólares por persona a nivel mundial puede prevenir una próxima pandemia. 5 dólares por persona implica más o menos un valor de 40 mil millones, que parece ser un valor muy, muy alto, y por supuesto sí lo es, pero en el mismo informe estiman las pérdidas por esta pandemia en 11 billones, ¿no? Son cifras muy, muy altas, pero 11 billones quiere decir un 11 con 12 ceros. Si relacionas este valor inmenso, muy grande, al costo de prevención, quiere decir que la prevención cuesta menos, es un valor, representa un valor de menos de un por ciento de este valor, que es el costo, ¿no?, que estima en esta pandemia. Entonces, solamente para indicar la importancia de la prevención, ¿no? Y desde la Fundación de Valdia ya lo estamos diciendo relacionado a nuestra temática ya por más de 20 años, ¿no?, en el programa prenatal. Siguiente, Marcelo. Tal vez, ok, para ubicarnos, ¿dónde estamos? Las cifras un poquito más curas, ¿no? Son las cifras oficiales que presenta, en este caso, la Universidad de Johns Hopkins, que tiene una herramienta donde van contabilizando cada día, ¿no?, la cantidad de personas oficiales registradas. Bueno, hoy en la mañana llegaba a casi 34 millones, ¿no? Creo que es interesante indicar en esta lista de países, aquí están nueve, que seis están ubicados en las Américas, ¿no? Y de los nueve, tienes países muy, muy grandes, por supuesto, pero también tienes países como Argentina, Perú y Colombia, que claro, que no son países pequeños, pero tampoco tienen la cantidad de población que la India o los Estados Unidos o Brasil, ¿no? Entonces, que esos países, digamos, que tienen valores de población igual o menor a Inglaterra o Alemania o Francia o España, pero aparecen aquí en estas listas, ¿no? Y también toma en cuenta que hoy en la mañana la cantidad de muertos registrados era un poquito más que un millón de personas, ¿no? Cifras de hoy día, ¿no? Siga Marcelo. ¿Qué podemos decir con respecto a la proyección? Y esta es una proyección hecha por la Universidad de Washington, que tiene una herramienta bastante interesante, ¿no? Calculan, en base a la tendencia actual, que a inicios del próximo año vamos a llegar a 2.5 millones de personas fallecidas gracias al COVID, a esta pandemia. O más bien directamente al COVID. Recuerdan que la cifra era un millón, entonces ni estamos en la mitad de la vida. ¿Sí, Marcelo? ¿Qué podemos decir con respecto a nuestra región? Esta es la cifra de América Latina y el Caribe. La estimación es que llegamos a medio millón de personas fallecidas a inicios del próximo año con un valor actual de 350.000 personas. Aquí podemos indicar que, por suerte, ¿no? El valor no se va a duplicar aquí. Entonces, no vamos a crecer tanto como en otras partes del mundo. Pero lo que sí llama la atención es que la población en América Latina y el Caribe representa más o menos el 10% de la población total mundial, pero este es un 20% de los muertos, ¿no? Hasta inicios del próximo año con respecto a la proyección. Entonces, algo está pasando en América Latina que nos hace afectar más, o está más afectado por esta crisis, ¿no? Sigue, Marcelo. Entonces, creo que estos elementos sí dan una buena indicación dónde estamos, ¿no? Y qué está por venir también, que todavía falta mucho recorrido. Sí, la situación está generando mucho, o ha generado muchos problemas, no solamente de salud, pero también económicas, hay temas medioambientales, temas políticos, ¿no? Pero todavía vamos a llegar, vamos a tener que pasar por situaciones de bastante reto, ¿no? Y que este va a estar con nosotros gran parte del 2021, pero posiblemente todo este año, ¿no? Entonces, acciones son muy necesarias, ¿no? Hay que analizar esta problemática, no solamente desde un enfoque de salud, pero desde diferentes disciplinas, por decirlo así, y también desde diferentes niveles, ¿no? Desde lo individual o singular, hay que ir a los ambientes también, organizacionales, comunitarios, institucionales, políticas, y hasta más bien internacionales, o continentales, o mundiales, ¿no? Creo que en este nivel estamos, y estos análisis hay que ir haciendo, ¿no? Para nosotros es interesante, o más bien llama la atención, de que al no tener todavía una vacuna, y no tener tampoco un tratamiento bien efectivo, el único recurso que tenemos y que hemos tenido y que tenemos y que vamos a tener, ¿no? Hasta mediados del 2021 probablemente es la prevención, ¿no? Y por eso también hemos visto muchas de esas campañas, ¿no? De promoción de salud, o más bien de implementar medidas a favor de la prevención. Yo he escuchado también políticas, gente de la política, decir necesitamos una cultura de prevención. Y esto nos llama la atención porque nuestro fin es enfocar, o más bien es construir una cultura de prevención, por supuesto, relacionada a la temática del embarazo y la primera infancia, ¿no? Siguiente lámina, Marcelo. Entonces, esto nos hace entender que desde esta problemática y nuestra experiencia podemos, digamos, hacer un aporte muy real, digamos, ¿no? Y queremos hacerlo también, ¿no? Entonces, el curso está para nosotros en su nivel más alto enfocado en construir una cultura de prevención, digamos, prevención prenatal y postnatal relacionado a la salud materno-infantil, pero, por supuesto, también relacionado a la problemática de la pandemia, ¿no? Nosotros hablamos aquí de una prevención primordial y primaria que son necesarias sobre todo, ¿no? Primordial relacionado a estilos de vida y primaria relacionado a factores de riesgo que pueden incidir que el niño nazca con enfermedades o deficiencias, ¿no? Entonces, manejamos normalmente nuestros programas de formación, pero aquí el reto es vincularlo con la situación de la pandemia y analizar, ok, cómo está afectando esa situación, los factores de riesgo y qué podemos hacer, por supuesto, para minimizar el impacto, ¿no?, de la pandemia para que los factores de riesgo se reducen y para que los niños nazcan sin enfermedades y deficiencias, por supuesto, ¿no? El reto creo que también es que este curso está enfocado, por un lado, en ofrecer soluciones inmediatas de las personas que trabajan en comunidades, que trabajan en centros educativos, puede ser también en el sector empresarial, pero sobre todo, por supuesto, en el sector de salud, que pueden, entonces, aplicar estas ideas de inmediato, ¿no?, en sus trabajos, en sus casas, etcétera, ¿no? Pero también creo que es ya sentar las bases para encontrar algunas soluciones más a medio plazo y tal vez largo plazo y, ¿por qué no?, también plantear ideas para evitar futuros problemas sanitarios de este tipo, ¿no? Entonces, sí, con este curso, con esta formación, queremos avanzar con los aspectos necesarios en la prevención, sabemos que hay que enfocar prácticas, no sé, promocionar la adaptación de prácticas saludables, ¿no?, en los hombres y mujeres, en la población en general, que hay que ver también desde un nivel más institucional y tal vez sistémico también, si hay que cambiar elementos a favor de la prevención, creo que también sumamente relevante es ver cuáles condiciones de vida están por abajo, digamos, de todas estas problemáticas que inciden para que algunos sectores no tienen la resiliencia frente a crisis que necesitan y que merecen. Merecen. pensamos, por ejemplo, en la inequidad, la capacidad de la respuesta al mundo que sí cambia continuamente, ¿no? Entonces, nuestra propuesta idea en general en las formaciones que tenemos, pero también con esto es encontrar, formar un grupo de personas que están motivadas, que se sienten vinculadas con el tema de la salud materna infantil, el desarrollo comunitario y que quieren al final convertirse o reforzarse como agentes de cambio que llamamos nosotros mediadores, ¿no? Entonces, este objetivo estamos buscando, ya tenemos, hemos formado más de 40.000 personas, entonces la idea es sumar también con este trayecto más específico personas que tienen este rol, agentes de cambio, de mediadores a favor de la prevención y con general, pero también más específicamente a favor del niño por nacer hasta los primeros dos años de vida para que ellos al final se benefician durante toda su vida y con ello sus familias, sus comunidades y los países enteros, ¿no? Entonces, con esta introducción general dejo la palabra y vamos al siguiente tema donde Hermón nos va a profundizar un poquito más el contenido de este proceso de formación y algunos aspectos de la meteorología específicamente de la Fundación de Val. Muchas gracias y hasta pronto. Marcelo, el micrófono. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Marcelo, Sebastián, Marco, gracias. Bueno, vamos a empezar entonces a introducirnos ya en los contenidos. Como ha explicado Marco, la Fundación de acuerdo a la misión y misión que tiene ha puesto a trabajar a un equipo multidisciplinario en este curso casi inmediatamente ha aparecido el coronavirus para responder de forma adecuada y poder fortalecer en la formación y capacitación al recurso humano que tenemos en los cinco países donde desarrollamos el programa. Este curso internacional tiene una carga mínima de 100 horas académicas y va a ser desarrollada completamente online. Entonces, uno de los requisitos es tener acceso al internet. Contiene un módulo que tiene siete unidades. Estas siete unidades van a ser permanente actualizadas y por otro lado van a ser fortalecidas también con lecturas de apoyo que van a ir incorporándose en la plataforma virtual. Entonces, lo que hace es tratar y exponer siete temas que incluyen la introducción y la metodología. Se trabaja en una semana en una semana se trabaja siete semanas y tenemos una cena adicional para trabajar con la población extra. Entonces, como indicábamos, la realidad es 100% online con monitores que han desarrollado ya el trabajo en la fundación más de ocho años, tienen experiencia en la capacitación desde curso humano y por otro lado han sido también participantes del curso superior que desarrolla la fundación. Tenemos el certificado con aval universitario de la Universidad Autónoma Gabriel Gené Moreno de Bolivia. Es una universidad bastante desconocida en nuestro país y también en el exterior. La siguiente, por favor. Bueno, como decíamos, cada unidad dura una semana y comprende también conferencias online. Dentro de los contenidos, como les mencionábamos, tenemos siete unidades. La primera unidad es la introducción y metodología. Esta unidad nos ofrece un escenario general de lo que es el curso, así como también nos va a introducir en los lineamientos metodológicos del programa y su aplicación durante este proceso de formación. Nos va a detallar las actividades que debemos desarrollar y también la forma de evaluar. La segunda unidad vamos a tocar lo que son los conceptos de epidemiología. También vamos a ver experiencias con otros biosimilares como el síndrome respiratorio agudo y el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Y vamos a ver también un resumen de las estadísticas del COVID-19, además de hacer una descripción del cuadro clínico, los mecanismos de transmisión y medidas generales de prevención. También se presentan las determinantes de las condiciones de la salud en las poblaciones humanas. La unidad 3 que toca el tema de COVID-19 y el embarazo se enfoca más que todo en las medidas preventivas específicas para la madre durante el embarazo y el bebé por nacer. Se indican complicaciones por el COVID-19 durante el embarazo, criterios diagnósticos como deterioro de la paciente embarazada, riesgos para el bebé por nacer, así como atender a la mujer embarazada durante la pandemia. En la unidad 4 tocamos el tema de consideraciones para el parto y la fase neonatal. Presenta recomendaciones generales para prevenir la infección por COVID-19 durante el trabajo de parto y se incluyen también protocolos de prevención y control durante el parto y recomendaciones generales para el puerferio inmediato y la atención inmediata del designa ciro. La siguiente, por favor. La unidad 5 trata el tema de primera infancia. En esta unidad se proporciona información que permite orientar a padres y madres y otros encargados del cuidado de infantes así como el personal de salud acerca de diferentes estrategias que pueden ponerse en práctica durante el tiempo de confinamiento y distanciamiento social. Como ha explicado Marco, hace un momento estamos entrando lentamente en una normalidad nueva, pero va a requerir tiempo hasta que venga la vacuna y debemos minimizar el impacto del virus en la salud física y emocional de los niños. La siguiente, Marcelo. La unidad 6 es un tema muy muy importante. Toca lo que es la salud sexual y reproductiva durante la crisis sanitaria. Sobre todo, examina cómo responder desde el enfoque de derechos con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos y además analiza los riesgos frente a la disminución en el ejercicio de estos. En concreto, las crisis como la del coronavirus nos pueden aumentar los embarazos no planificados, embarazos forzados, violencia sexual, infecciones de transición sexual y los indicadores que durante estos años nos ha costado trabajo mejorar pueden quedarse desagrados o volver o retroceder un par de años atrás. Entonces, es muy importante trabajar con este tema. Y la unidad 7 construir una cultura de prevención lo que plantea es que este módulo se puedan explorar las posibles respuestas para salir de la crisis sanitaria a mediano y largo plazo. Por otro lado, toca también el concepto de enfoque de ecosalud y qué estrategias podemos desarrollar en el embarazo del parto, la lactancia y la atención de los niños y niñas para disminuir las consecuencias. En cuanto a la metodología, la siguiente, por favor. El principio integrador es la mediación pedagógica. Siguiente. Bueno, acá introducimos este concepto de mediación pedagógica donde la mediación implica partir de experiencias, ¿no? Todas las personas tanto a nivel individual y de grupo comparten la información y por medio del análisis y la reflexión luego concretan acciones transformadoras hacia un futuro deseado. Este proceso de mediación pedagógica tiene tres momentos de aprendizaje que los vamos a ver en la siguiente edad. Por otro lado, también trabajamos con lo que es la educación popular. En la educación popular el individuo adquiere las condiciones para discutirse y conquistarse reflectivamente para luego trabajar a nivel comunitario, ¿no? Estos enfoques pedagógicos han sido incorporados en la plataforma virtual que vamos a ver. Siguiente, por favor, Marcelo. De igual manera se destaca la importancia del cambio de comportamiento que permite incidir los conocimientos, actitudes y prácticas de la población en edad reproductiva. En la siguiente laminada vamos a ver los momentos de la formación. El primero se refiere a la autoformación. En este momento el participante lleva adelante un conjunto de actividades como es la lectura comprensiva del material, la comparación de esta teoría con el contexto laboral donde se desempeña y el participante se convierte en el propio conductor de su propio proceso, ¿no? O sea, determina en qué horario va a estudiar de acuerdo a las actividades y dosifica sus avances conforme a sus intereses y perspectivas. En la interformación comprende la oportunidad de aprender en grupos, ¿no? En este caso vamos a tener talleres un día por semana donde los participantes van a tener encuentros, van a contar sus experiencias, van a dar a conocer sus opiniones, pueden plantear sus preguntas, sus propuestas para construir un conjunto de conocimientos colectivos. Y en la transformación que implica el pasar de la formación a la acción, lo que busca la fundación es que una vez que tenemos los conceptos nuevos el participante pueda desarrollar actividades de prevención y promoción de la salud en cuanto a las enfermedades y deficiencias en el bebé por nacer y los niños hasta los dos años y pueda enviar o dar a conocer los mensajes básicos a la población. La siguiente, por favor. Entonces, ahí pasamos a lo que es la comunidad virtual, la siguiente, donde, con el apoyo de la plataforma virtual que posteriormente va a nos va a explicar Marcelo, vamos a trabajar con grupos de 25 a 35 personas y con facilitadores muy experimentados de diferentes países. Ya que este curso es denominado un curso internacional, vamos a tener docentes de Bolivia, El Salvador, Honduras y Ecuador. Gracias, le paso a Sebastián o a Marcelo. Gracias, gracias Elmer, muy amable de tu parte, me parece que hacía la explicación bastante a detalle, más vale, quisiera ya dar la bienvenida a todas las personas que están aquí ya con todos nosotros. Mi nombre es Marcelo Sotaminga, soy el coordinador de la parte de educación y tecnología de la Fundación de Val. para mí es un gusto estar con todos ustedes en esta tarde y pues voy a explicarles un poco en qué consiste esta comunidad virtual que nosotros hemos construido y qué más vale ciñe el camino por el cual nosotros vamos a desarrollar toda la propuesta formativa que como han dicho pues tenemos siete módulos, tenemos espacios presenciales, tenemos también espacios presenciales entendiéndose como sincrónicos, no presenciales in situ, sino más vale sincrónicos. Entonces, nada más voy a presentarles en este momento pues un poco cómo está construida la comunidad virtual que nosotros vamos a emplear, el modelo tecnopedagógico, ¿sí? Nosotros empleamos el modelo tecnopedagógico COI que ya fue investigado altamente por Anderson Archer en el año 2000. ¿En qué consiste este modelo? Nosotros buscamos que los participantes en nuestros procesos de formación participen de una forma activa en el mismo, sean los actores principales de estos procesos y pues con el acompañamiento obviamente de una persona que facilite ese aprendizaje y en base a los diferentes recursos educativos que nosotros hemos desarrollado, obviamente estos recursos creados por expertos en las temáticas, se genera esta imagen que ustedes están viendo adelante, ¿sí? Es decir, nosotros buscamos que la persona interactúe que en este caso sería la presencia social, también buscamos que la persona active su presencia cognitiva en base a las diferentes actividades, a los diferentes espacios de formación y la interacción con los diferentes recursos y obviamente guiados por un facilitador, ¿sí? En este caso como bien lo mencionaba Elmer, pues nosotros tenemos en este caso a nuestros facilitadores que son personas ya formadas en nuestra metodología en educación popular, en mediación pedagógica y conocen qué es lo que la fundación de VAL busca lograr en cada uno de sus participantes, ¿sí? En este caso pues nosotros vamos a contar con un entorno virtual aprendizaje al que nosotros denominamos aula virtual prenatal, ¿sí? Vamos a tener unos grupos que yo los denomino siempre unos grupos íntimos, ¿a qué me refiero? No más de 35 personas, ¿sí? En las cuales vamos a siempre buscar que ellas interactúen tanto en forma sincrónica en los espacios de formación, estas sesiones que vamos a tener y también asincrónica, ¿sí? Nosotros también vamos a buscar en este caso el trabajo colaborativo, ¿sí? Que es otra de las ventajas que nosotros tenemos pues al momento que empleamos la tecnología, ¿sí? Van a tener ustedes el gusto y el placer de contar con un equipo multidisciplinario y también de diferentes contextos, es así que el curso va a ser facilitado por diferentes profesionales que pues buscan compartir esos conocimientos. Hay que recordar aquí que el curso es un curso de aprobación, de esta manera nosotros tenemos estructurado un plan de evaluación, ¿sí? Al cual el participante pues tiene que ceñirse para lograr llegar, cumplir, aprobar y obtener su certificado. Ese certificado Valga Mencionales está avalado por una universidad de alto prestigio de Bolivia, si ya vamos a ver un poco más. Pero bueno, esta aula virtual, ¿qué características tiene? ¿sí? La Fundación de Val en su proyecto de innovación que ya vamos por más de cinco años llevándolo a cabo ha ido avanzando al punto que hoy tenemos ya una aula virtual constituida, actualizada y muy, muy, muy interesante les puedo decir sinceramente, ¿sí? Nosotros, el aula virtual ustedes van a poder acceder desde cualquier dispositivo, ¿sí? Es multidispositivo, pueden acceder desde su computador, su laptop, su tablet, desde cualquier dispositivo. También es responsive, ¿qué significa esto? Que se va a adaptar al dispositivo que ustedes empleen y ustedes van a poder ver, disfrutar los contenidos, los recursos de aprendizaje en cualquier dispositivo sin que esto implique que se vea o se deforme o se vea mal o se vea excelente, no, está preparado para eso, ¿sí? La tecnología que nosotros empleamos es una tecnología actual, empleamos un LMS Moodle ampliamente utilizado por muchas universidades del mundo y pues obviamente contamos también para la confianza de ustedes y para que tengan la seguridad, nosotros tenemos estándares de seguridad altamente empleados y de gran fiabilidad, entonces los datos están protegidos para cualquier persona que tenga cuidado de su información, pues tenga la certeza de que su información y sus datos serán desguardados de la mejor manera posible, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder encontrar dentro de esta aula virtual? Pues vamos a encontrar las unidades que ya mencionaron mis compañeros, ¿sí? Todas están estructuradas de una forma visual, atractiva, hemos también tomado en consideración los diferentes estilos de aprendizaje que las personas emplean, entonces van a encontrar un apartado de recursos multimedia, un apartado de recursos de lectura, recursos interactivos en los cuales ustedes van a tener que ir clickeando, interactuando con el contenido a fin de revisarlo y pues obviamente también nosotros contamos con literatura especializada, ¿sí? Con literatura especializada y también de difusión, en este caso de difusión científica con la cual ustedes van a poder profundizar en aquellos conocimientos que acorde sus necesidades y también sus requerimientos pues van a poder ustedes elegir y profundizar, ¿sí? Eso es nuestro compromiso como bien lo mencionó anteriormente Marco y también Elmer, nuestro curso ha sido generado con lo último, con los últimos hallazgos, los últimos hallazgos que se han generado dentro de este contexto actual de pandemia, ¿sí? En lo referente a las actividades, pues nosotros tendremos actividades por un lado sincrónicas en los espacios de formación sincrónicos, llámese videoconferencias, videoclases, como queramos llamarlo y también asincrónicas, ¿sí? ¿Y qué actividades vamos a realizar? Pues plantearemos foros de debate en lo que las personas van a poder enriquecerse y comprender que las diferentes dinámicas que se producen y se generan en los diferentes contextos en cuanto en el marco del tema de estudio, también vamos a encontrar algunas evaluaciones formativas en las que nosotros buscamos nada más motivar al participante, al mediador, a que revise con rigurosidad los diferentes recursos que nosotros preparamos para él, ¿sí? De esta manera, nosotros también proponemos en algunas actividades, no en todas, quiero aclarar, la creación de diferentes contenidos. ¿A qué me refiero con contenidos? Podemos crear desde infografías, desde resúmenes, quizás un ensayo, no les voy a decir porque quiero que participe en ese curso, entonces de esa manera nada más les cuento que pueden crear, ¿sí? Imágenes interactivas o también, como ustedes pueden ver en la esquina inferior derecha, actividades digitales. Estas actividades digitales consisten y tienen por detrás un enfoque de eduprosumidores o de prosumidores de contenidos en las cuales buscamos que los participantes logren crear algo que motive un impacto en más público, ¿sí? Es así que, por ejemplo, en el caso del ejemplo que les digo aquí, del muro que tienen la Feria Digital de Salud que están observando, pues fue una de las actividades de un curso que nosotros tenemos ya experiencia y pues vean lo que los mediadores producen y esto obviamente no es para nosotros sino es para la sociedad, para que la sociedad adquiera también un poquito de ese conocimiento que los mediadores han logrado adquirir y pues logremos transformarla, ¿no? Que es nuestro fin en realidad. Nada más, eso quería comentarles a todas las personas que nos están viendo, quiero invitarles a que participen de este curso y pues creo que ¿quién más que Sebastián para que pueda continuar? Explican un poco cómo se va a llevar este proceso de inicio e inscripción. Sebastián. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias por tu explicación. Como bien dice Marcelo, tenemos un aula virtual de primera. O sea, ahora sí, yo he seguido a, digamos, cursos a través de universidades aquí en el Ecuador y en el exterior y realmente nuestra aula virtual es bastante completa, como decía Marcelo, tiene, hay varios objetos digitales, hay una serie de actividades, foros, bibliotecas, es decir, el aula quien la aprovecha realmente tiene muchísimo que explorar, tiene muchísimo para sacar conocimientos tanto de lo que se ve con los módulos y los contenidos que ofrecemos como con recursos complementarios, es decir, uno puede ampliar y profundizar el conocimiento en la medida en que uno quisiera. Vamos ahora con el inicio y el tema de la inscripción que yo creo que es lo que muchísimas personas están preguntando y están pensando, bueno, nos interesa, yo ya escuché un poco lo que nos expuso Elmer desde Bolivia, lo que nos expuso nuestro director ejecutivo Marco y lo que nos expuso Marcelo que es el experto tecnológico. Decirles que ustedes tienen ahí los datos, pero es importante enfatizar que detrás de este curso tenemos un equipo internacional aquí en Ecuador que está vigilando, que está supervisando todo este proceso, tenemos directores en cada país, tenemos monitores, gente que ha sido capacitada como mencionó Elmer y que conoce nuestro proceso y tenemos de ahí todos los equipos locales que dan este seguimiento entre nuestros CTPs y todos nuestros expertos técnicos que dan el seguimiento al proceso educativo. Todo este equipo está atrás y tenemos también un departamento tecnológico que lo lidera Marcelo y que en este caso da todo el respaldo y también toda la producción en este caso de contenidos digitales que tenemos en nuestra aula virtual. Vamos entonces como decía a los horarios y a los costos. Nosotros empezamos vamos a empezar entre la próxima semana y la subsiguiente es decir la semana del 5 y la semana del 12 de octubre vamos a empezar ya el curso y ustedes desde el día de hoy ya se pueden inscribir. Nosotros vamos a poner el link ahí en el mismo Facebook Live van a ver el link de inscripción y la idea es que ustedes puedan escoger como bien explicó Elmer tenemos un día a la semana siempre tomamos el horario de Ecuador de 6 a 8 y puede ser miércoles jueves viernes o sábado que es lo que van a tener ustedes van a tener la experiencia de un curso internacional con mediadores los mediadores son los estudiantes o los participantes de 4 países van a tener monitores que son nuestros capacitadores esos capacitadores van a ser por lo menos de 3 países son 3 personas que nos van a ayudar con los diferentes temas que nosotros tratamos entonces estos capacitadores son expertos en diferentes temas son pedagogos médicos expertos en desarrollo social y demás entonces esa es un poco la propuesta en términos generales es importante que ustedes el momento de ver el link que se les va a poner aquí puedan entrar al formulario y dentro del formulario ustedes van a tener la información también un link dentro de ese formulario donde ustedes van a poder ver todo el plan de estudios es decir todo esto que hemos conversado lo van a poder ver en detalle todo el programa de estudios que estamos ofreciendo y que la verdad esto al costo que estamos ofreciendo es únicamente porque está subvencionado en el caso de mediadores vamos a la siguiente lámina perfecto ahí tenemos ya los costos el caso de mediadores es decir quienes ya han tomado nuestro curso superior o nuestro curso medio ellos tienen un precio especial de 40 dólares son 40 dólares por dos meses con todo lo que hemos hablado los instructores los materiales digitales del acceso a la aula virtual el seguimiento el certificado de la universidad de la universidad Gabriel René Moreno de Bolivia entonces realmente esto es muy muy asequible y nuestra nuestro propósito como fundación es por supuesto acercar estas posibilidades de formación ¿qué es lo que nos interesa? la gente que está más motivada si ustedes ven ahí en el perfil no es cualquiera por eso ustedes cuando apliquen al curso van a ver que les van a pedir cuál es su interés cuál es su motivación van a saber cómo van a aplicar los conocimientos a nosotros nos interesa crear una red de mediadores que aplique los conocimientos que replique lo que está aprendiendo y que permita transformar la realidad entonces mientras más personas lleguemos a formar y mientras más evangelizadores entre comillas de la prevención tengamos mejor en el caso de personas que no han tomado ninguno de nuestros procesos ellos pagan 55 dólares incluido el certificado igual es una ganga yo les cuento yo hace poco el año anterior seguí un curso del BID y con todo y beca costaba 100 dólares entonces nosotros realmente estamos subvencionando la mayor parte entre más o menos entre el 75 80 por ciento del costo del curso así que pónganse pilas porque lo que sí les digo es que nosotros vamos a tener en esta primera edición vamos a llegar hasta más o menos cuatro grupos y el próximo año haremos nuevamente pero en esta primera edición yo creo que todos los que están interesados tienen que inscribirse ya porque los cupos percibo yo se van a acabar muy pronto o sea un curso de 55 dólares o de 40 dólares en el caso de un mediador que sea internacional que ya incluye el certificado es no encuentras eso en el mercado porque precisamente nadie subvenciona o no subvencionan en esta cantidad lo importante también indicar es que quien ingresa tiene que comprometerse como yo les decía nosotros buscamos gente comprometida que termine bien el proceso que aproveche al máximo y que luego lo replique nosotros cada persona que entre estamos invirtiendo en esa persona para que luego pueda replicar lo que aprendí entonces eso es súper importante es un curso de aprobación nosotros no damos el certificado porque usted va a las charlas o porque usted asiste o hace una parte de las actividades usted tiene que cumplir con todo y ahí en el plan en el programa dentro del link ustedes van a poder ver absolutamente todo lo que lo que lo que implica hacer este curso ok entonces no sé si está puesto ya el link de inscripción Natalia que nos está ayudando ahorita en redes sociales nos va a incluir ahí el link de inscripción si ustedes tienen alguna pregunta nos llegó una pregunta ya sobre el precio y las fechas eso ya lo contesté entonces si hubiese alguna otra pregunta estamos acá todo el equipo está aquí Marco Elmer está Marcelo y estoy yo para poderles contestar cualquier inquietud que ustedes tengan tal vez simplemente para finalizar vean el link ingresen ahorita llenen sus datos y apliquen bien piensen muy bien cuáles son las razones que ustedes van a dar para inscribirse cuál es el uso que ustedes van a dar de los conocimientos que ustedes van a aprender cuál es su perfil no sé si Marcelo puedes ponerle de nuevo a la presentación solo quiero hacer para finalizar énfasis en el perfil que tal vez de eso a mí se me pasó indicar con un poquito de mayor claridad quienes pueden ingresar al curso quienes pueden postular y quienes pueden aplicar en este caso al curso internacional pues las personas que pueden hacer son las quienes tengan interés para transformarse en un agente de cambio aptitud y actitud para el aprendizaje y posibilidad de compartir sus nuevos conocimientos conocimientos y o experiencia previa en salud materno infantil como aquí vamos a empezar vamos a entrar directamente a hablar sobre salud materno infantil en el contexto del COVID debes tener sea conocimientos o experiencia previa y luego tener un título universitario o experiencia profesional de al menos tres años esos son los perfiles que buscamos si cumples esos perfiles aplica y nosotros vamos a estar gustosos de conformar los grupos y de tener quienes participan una experiencia internacional o sea vamos a ver el tema del COVID y la salud materno infantil no desde una sola mirada sino desde múltiples miradas y yo creo que ahí está la riqueza es la primera vez que nosotros hacemos este esfuerzo de llevar múltiples miradas múltiples análisis múltiples insumos en un solo curso y con este costo así que con eso les dejo me hacen acá una pregunta Lizzy Castañeda está preguntando si el día específico que me inscribo cómo se hace para reponer esa clase si los turnos son rotativos pues bueno ahí esto podemos contestar internamente tal vez Lizzy sería de ver cuál es el horario que más te conviene y ver si ahí podemos calzar nosotros tenemos también correos electrónicos de cada país les doy los correos que existe de cada país incluso para las inscripciones y estas consultas Ecuador en el caso de Ecuador es ecuador arroba prenatal punto tv el caso de Bolivia es bolivia arroba prenatal punto tv el caso del Salvador el Salvador arroba prenatal punto tv es punto tv es t t de Troya y v de Vicente y Honduras arroba prenatal punto tv es decir todos los países tienen su correo de país con el dominio arroba prenatal punto tv ustedes ahí pueden realizar sus consultas mientras tanto Lizy si tú estás interesada aplica luego vemos el tema del horario por lo pronto pon cuál es el horario que ahorita más te conviene y luego eso eso lo podemos resolver ahí está en la pantalla gracias Marcelo está ahí ecuador arroba prenatal punto tv bolivia arroba prenatal punto tv el Salvador arroba prenatal punto tv no sé si hay alguna otra pregunta ahí tienen los datos ya Natalia me dijo que puso en el facebook todo el dato para la inscripción y ustedes entran al tema de la inscripción y es facilito porque tienen toda la información y tienen el programa completo entonces tienen todo el detalle necesario nada más para explicar un poco que la persona la persona que no que no así no puede participar de forma sincrónica las clases siempre van a quedar grabadas de tal manera que pueda ser revisada posteriormente tanto por las personas que no han podido participar como por aquellas que quieran repetirse con la repetición también van a poder ustedes revistar nuevamente la videoconferencia si hoy es súper bueno tu punto súper bueno gracias Marcelo porque si en verdad que ahora la interesada nos decía que tiene turnos rotativos entonces iba cambiando de día lo que tú dices es una gran solución nosotros tenemos plataformas Zoom todos los países tienen sus cuentas tenemos cuentas internacionales nuestra infraestructura de Moodle y demás así que quien no puede participar se graba y luego puede ver como dice Marcelo bien podría luego participar si es deseable por supuesto que esté en la sesión en vivo para que también en ese rato haga preguntas interactúe y demás es lo más deseable porque acuérdense que como explicamos hacemos mediación pedagógica y eso es clave el tema de la interacción así que voy a ver última vez si no hay más preguntas no sé si ustedes tienen algo más que decir Marcelo Elmer Marco pues si no hay más inquietudes nosotros estaríamos por concluir y listo esto sería por ahora todo agradecerles a todos por acompañarnos esto va a quedar grabado así que se va a publicar también en nuestro muro y el rato que esto se publique en nuestro muro se puede compartir con otros interesados y demás no dejen de contactarnos estamos encantados de tenerles a ustedes y sobre todo aquellos que tengan este interés social y este interés por la transformación social y salud y en salud aquí en América Latina indicarles finalmente que esto está en los cursos se van a dar en Ecuador Bolivia Honduras y El Salvador por ahora son los cuatro países ningún otro país más muchas gracias a todos y con esto concluimos gracias Elmer gracias Marcelo y gracias Marco muchas gracias gracias y esperamos que el curso sea desagrado ¿me escucharon? hay solamente pocos cupos en verdad tenemos cupos limitados entonces aprovechen esta oportunidad de aprendizaje sí o sea y yo la verdad y el curso es exigente o sea el curso y eso es lo chévere porque si es cualquier cosa pues el curso ha sido bastante pensado y bastante como se llama trabajado con expertos y demás y entonces quien entra realmente y tiene la buena el deseo de aprender realmente se lleva algo que vale la pena algo subvencionado con aval y todo entonces excelente aprovechen y adelante eso sería todo muchas gracias y cerramos cerramos con esto chao muchas gracias chao